¿Cómo yo veo al compañero o que conozco yo de mi compañero? ¿Qué salió ahí? Y salió por ahí lo más negativo, siempre por ahí los defectos del compañero, pero en realidad la parte positiva, lo que al chico lo motive o lo aliente, cuesta, le costó un montón. En relación a mi rol yo lo veo muy cómodo y también me siento muy satisfecha por el hecho de que las chicas van a la escuela con los bebés. Y eso por ahí a las chicas las perjudica lo académico y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Entonces si se puede intervenir desde antes, mucho mejor. Y trabajar en conjunto, junto con los preceptores y los demás tutores también enriquece un montón. Y aparte de eso trabajamos con otras áreas como biología, formación ética y otros espacios curriculares. Ha cambiado mucho la relación porque otra de las cosas por ahí que estuve haciendo fue el puente entre los chicos que tenían la carpeta incompleta, que faltaban. Pero tenemos un montón de problemáticas individuales de los chicos. Entonces poder acercar al alumno que está siempre, que tiene la carpeta completa, que no quiere por ahí dar o prestar o no se anima. Este encuentro que yo fui haciendo entre dos también hizo que la dinámica comunicacional del aula se diera de otra manera. Lo que ha favorecido es que ha aumentado la confianza, el vínculo de confianza, ya sea con los preceptores y también con los directivos. Realmente tienen un problema y es de los primeros que nos vienen a contar lo que les está pasando. No tienen vergüenza, para nada. La reacción fue buena. Lo único que como debilidad es que ellos siguen faltando a veces. Pero cuando están, trabajan todos y llevan los materiales y demás. Nosotros vemos que esto pasa tanto dentro del aula como fuera del aula. Y el trato de los chicos por ahí, en muchas situaciones, ha terminado en conflictos entre ellos. Y bueno, dentro del aula dificultaba el desarrollo de las clases. Y entonces, bueno, esto ha mejorado. A partir, digamos, de identificar las situaciones y poder hablar con los chicos. Y ellos lo piden, no lo piden explícitamente, pero sí, ellos notan que hay un cambio muy grande en cómo ellos se desempeñan en el primer año y cómo pasan al segundo. Los papás también, ¿viste? Están muy involucrados en el tema. También siempre van a hablar con los tutores, sobre todo, que somos los que más tenemos relación con la familia. En cómo, digamos, se da este pasaje del primer al segundo año. Les comentamos a algunos de los chicos, están contentos, emocionados, incluso nos decían que qué juegos podíamos poner y demás. Y aparte ya se ha implementado el ping-pong, mientras tanto, mientras esperamos, que es la devolución del proyecto. Y por ahora viene bien, están entusiasmados, les gusta, es otra forma de relacionarse, de jugar. Y ayuda también para la aceptación de las normas y la inculcación de las mismas a través de los juegos. Pienso que es algo positivo, porque lo mantenemos ocupado de otra forma. También este tipo de trabajo es un trabajo cooperativo, donde ellos pueden, en los días de lluvia, pueden integrarse diferente con sus compañeros. En este caso, haciendo este tipo de trabajo y colaborando entre ellos, ¿no es cierto? Así que supongo que va a ser positivo y usándolo en horas libres, está dando resultados porque hay unión más del grupo también.